Bueno, nos vamos así, ahora sí, al móvil, que creo que está Dieguito, Dieguito Bubet, con mi querido Costita. Hola, ¿cómo les va? Hola, hola Su, muy buenas noches, estamos acá con Costa, estamos hablando de todo. Por favor, que no hayan grabado todo lo que dijimos, porque no se salva nadie. Pero no dijimos nada que no sea cierto, estamos hablando de tus 8.000 notas. 8.000 notas, la verdad es fuerte la plata, 8.000 notas. Le contamos a la gente que la semana que viene, el jueves que viene, estrenás en realidad la segunda fusión de Cotas Cotas, que se viene con una producción increíble. Ya te está escuchando y estás divino. Bueno, gracias, qué guapo, lo tienes tú, lo tengo yo. Perfecto, gracias amor. Hola Costita. Agradecida como siempre. Hola, 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 hola. Tengo que quejarme de algo. A ver, ¿qué pasó? Ayer estaba mirando, y es que, chicas, ustedes están muy, muy, muy hermosas. Ayer la Roca Salvo estaba con un Courage con blanco y negro espectacular. Fabiana estaba con un, acá, ¿vos viste los brazos? Mirá, mis brazos yo no los puedo mostrar. Rinaldi, que estaba con ganas de hablar. Ayer fue un programa, lo noto. Gracias, como siempre, cada vez que yo tengo que difundir mis shows y todo, siempre tengo la atención de ustedes. Gracias. Y bueno, yo como también te sigo en algunos momentos del día, veo tus maquillajes, veo tu ropa que lucís. Y bueno, viste que somos así nosotras las chicas, ¿viste? Nos gustan las pinches, el maquillaje y todas esas cosas. Que tenemos esa asignatura pendiente, que me enseñes bien el delineado, ese largo que haces, ¿viste? Que yo no puedo. Este, el ojito de gato, pero es como Susana es muy... No puedo decir el ojo de gato delante de Susana. No, ¿por qué? No, ¿por qué? No, de gatúbela, de gatúbela. Gatúbela, de una. Ahí está. No lo mismo ser gatúbela que gatuna. Claro, hay una diferencia. Escuchame una cosa, Costita, contame del espectáculo, cómo vienes, yo te veo, que estás a veces por San Pedro, por la provincia de Buenos Aires. Claro, hicimos antes de empezar el verano, hicimos un móvil porque me iba a San Pedro. Hice todo el verano en San Pedro, voy a estar en las grutas la semana que viene en Semana Santa, pero este espectáculo es otro. Este yo volvía a mi primer amor, a mi origen. Me embrivé al unipersonal. Y lo presenté el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 40 lo presenté acá en el Lola, me embrives y ahora nos fue realmente muy bien. Viste que están los teatros con protocolo y con un aforo. Y bueno, quedó gente afuera literal. Entonces agregamos esta función que es el jueves primero. Pero es mi unipersonal remixado porque invité a trabajar conmigo un gran artista que es un actor transformista genial que se llama Diego Moyano. Entonces entre su talento y el mío armamos un lindo mix que la verdad a mí me emocionó mucho el día de mi cumpleaños este show porque brindarle a Diego, que es mi amigo de hace 20 años, poder brindarle la popularidad que me ha dado mi trabajo y que mucha gente que no conoce su trabajo lo conozca y lo aplaude y lo bastione. Fue lindo. Y ese día vino Cecilia Milone también y cantó un tango para mí. Y fue toda una celebración. Fue hermoso. Hermoso. Costita, se da una cosa, por nombrar, es amiga tuya. Lissi Tagliani es generosa. Vos sos generosa ahora con Moyano. Vino Lissi. Bueno, te quiero decir eso de la generosidad que muchas veces está ausente en la farándula. Eso lo notás vos, pensás que es igual o te ha tocado toda la vida gente generosa y maravillosa en el medio. No, a mí me tocó gente generosa. Sí. A mí. Sí. Pero me doy cuenta que es la excepción. Y lo vivimos en la pandemia. Claro. He visto tanta gente tan generosa por redes y después cuando decís Che Tal necesita algo. Perdón. Claro. Pero yo tuve la suerte de conocer a Lissi, de conocer a Flavio, de conocer a Santiago, de conocer a Vero Lozano, de... ¿De qué? A Mirko. ¿Puedes saber que no lo conozco, Mirko? Y un día hice un móvil con la Lissi y la Lissi le hablaba mal de mí y Mirko le pegaba mi foto. Mirko. Hermoso. Es divino, Mirko. Una cosa preciosa. Pero yo he tenido la suerte de encontrarme con buena gente. Qué bueno. Eso es rarísimo. En todos los ambientes. En el nuestro no tan... No, no. O sea, las pasiones están más a flor de piel. Sí. ¿Costita? Sí, muy. Cada vez más escasas. ¿Cómo estás, Nayara? A ver que te saluda. Te quería preguntar, vos siempre decís que... Ayer estabas con el pelo muy soplado. Hoy está más tranquilo. Te voy a seguir el consejo. Te iba a decir en base a tu historia de lucha que llegaste de Córdoba y que la pasaste. Viviste en la calle. También dijiste que viviste en trenes. ¿Cómo es esto de lo que vemos hoy? ¿Con qué valor vos enfrentaste esa situación? Y creo que el humor te salvó. Claro. Hay un tango que es que me van a hablar de amor. Que dice, yo anduve siempre en amores. ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Qué me la van a contar a mí? Yo siempre pienso... Pero eso me lo enseñó una compañera mía de Lander que llamaba Laditro. Un día llegamos a trabajar a un lugar y era otra época. Entonces el locutor decía, ¿Ella o él es un hombre o una mujer? Y ella tenía que salir a trabajar con esta presentación horrenda. Entonces Laditro me agarró el bolsillo. Me dijo, nena, nos vamos. Y yo digo, nena, ¿cómo nos vamos? Hay que pagar el alquiler mañana. Viví toda la vida sin este rancho. ¿Qué me voy a quedar? Y eso no me quedó, ¿eh? Entonces, claro. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Es así y es, pero... Ya está. A mí de verdad... Yo lo digo siempre. Estoy muy con esto. Yo tendría que estar muerta o callada. Y no sé ninguna de las dos cosas. No, saludá tal que me... Pero que venga y me salude a mí. Tiene el placer de conocerme. ¿Dónde va a encontrar otra como yo? Costa, bueno, gracias primero por las palabras. Pero también seguramente esto que vos deciste... Qué guapo, ese cabello. Viste, bueno, yo soy lásia. Yo muero por algún rulo y no tengo. ¿Qué va a ser? Lo que decías esto antes... La historia de mi vida. Te encontraste siempre con gente buena. Tal vez es lo que vos emitís. Porque, ¿crees en esto de que uno generalmente atrae lo que uno proyecta? Yo estoy muy atenta siempre porque, bueno, eso es por mi fe cristiana. Entonces, yo no tengo... Yo creo que lo más valioso que tengo en mi vida es mi fe. Y es el valor más preciado. Y creo que es lo que la gente más la descoloca de mi persona. Entonces, yo siempre pienso, sí, que yo tengo una misión y que Dios me mandó a este mundo por algo y que me ha cuidado mucho. Y en todos los momentos horrendos de mi vida yo siempre tuve una guía. Muy espiritual y con mucho amor y mucha bendición. Entonces, yo pienso, sí, que yo trato de ser lo mejor que puedo. Entonces, a Dios, por suerte, tengo como un teléfono directo. ¡Qué bueno! Yo, porque siempre mi teléfono directo es la Virgen de Lourdes. Porque uno... Pero es como esto. Si vos necesitas pedirle algo al hijo, ¿a quién se lo pedís? A la madre. Entonces, yo le digo, ay, virgencita, 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 no me hagas pasar por este horror. No me hagas pasar por... Yo no pido dinero, no pido un hombre, no pido nada de eso. Yo una vez fui a una iglesia y yo lloraba y le pedía a la Virgen y le decía, Yo quiero trabajar en la televisión, pero no quiero pasar por el horror de la mediatización. ¿Viste? Cuando te hablan, ay, Costa dejó un tampón sin usar esas cosas horrendas. Claro. Entonces, igual dije un tampón, no creo que nadie lo... No, pero hay un millón de ejemplos, justo di ese. Entonces, yo lloraba así en la Virgen de Lourdes y al lado estaba Guadalupe. Y yo decía, ¿se va a enojar la de Lourdes? Esas cosas pienso yo. Entonces, terminando con la pregunta, yo creo que yo doy lo mejor que puedo. Y por suerte me volvió. También me ha pasado que no. También hay cada una que yo le llevaba el bolso. ¡Nombre! 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 En este teatro yo he visto cada horror en este teatro. Viste que el Lola tiene una cartelea muy ecléctica, pero yo he sido asistente en este teatro. Y he visto horrores también. ¡Costita! No tiene que trabajar en Metropolitán, la última vez que había trabajado en Metropolitán, había sido asistente de Jorge Corona, imaginate. ¡Oh! Mira, Costita, decime, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que llegaste, pusiste los pies en Buenos Aires, hasta que empezaste a trabajar profesionalmente? No que te hiciste conocida, profesionalmente. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos años? A ver, para, desde el 99 al 2001, dos años, pero gratis trabajaba. Entonces no sé si era profesional. Bueno. No, no, siempre te dicen, para que te vea un productor. Nunca llegaba el productor. Ahora, Costita. Me acuerdo, yo he trabajado con una Susi que el día que me peleo con ella, para siempre, hace entrar a un amigo de ella y le dice, está el productor. Le digo, mira, el productor no existe, ni vos, ni esta, me tienen harta. Y me peleo, y me dice, te vas de mi camarín. Le digo, loca, estamos en un baño. ¿Qué caminando? Estamos colgando las pelucas arriba de un bidet. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Qué bolada. Costita, pero me quedé con... Genial. Costita, me quedé con esta cosa que decís que te tocó vivir, que te hicieron pasar malos momentos cuando estabas de asistente, ¿no? Después, ¿te los volviste a cruzar a estos famosos que cuando vos no eras famosa te hicieron pasarla mal? ¿Y después con qué cara te miraron o qué te dijeron? Se hacen las que no me conocen. Eso es gracioso. ¿Qué hacen? ¿No te miran? Se hacen como que no... No pasó nada. No, como que no saben que yo era esa. Claro, es buena esa técnica, ¿eh? Claro. Sos otra persona para ellos. No me acuerdo. No, yo digo, ¿pero te acordás que...? Ay, la verdad, no. Ah, mirá. No me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. ¿Pero los enfrentaste alguna vez? ¿Le dijiste, che, vos me la hiciste pasar fea o me hiciste tal cosa? ¿Le dijiste alguna o algún famoso eso o no? Sí, se lo dije. Ah, qué bien. Dicen que no, y a lo mejor es cierto. A lo mejor no es. Yo trabajaba... Esto, bueno, ya está en otro plano, pero yo una vez estaba en un teatro de revistas y la vedette de la compañía, yo la veía que le pegaba a los asistentes. Entonces yo cuando firmé mi contrato, puse, no me puede pegar. No, 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 de verdad no, porque ya no está, entonces... Y por eso, y por eso. Decímelo, dale. No, porque está en otro plano, a lo mejor todavía hay que rezar por su alma. Pero, ponele, la que era divina, que fue siempre divina, porque siempre voy a hablar de... Siempre parece que hablo mal de la gente. La Mónica Ayos. Ah, sí. Era la época en que se hacían tres funciones a la noche. Y lo único que le preocupaba a Mónica era que fuéramos a la casa de hamburguesas a comprar los combos. No le importaba ni que la vistas, ni que la... Nada. Mónica, pero claro, Mónica era hija de artistas, no tanto, artistas delante. Entonces, ella nos dejaba maquillarnos en su camarín. Qué bien. Para que nosotras, como la última función terminaba la una, nos llegábamos. Entonces, Mónica nos dejaba maquillarnos en su camarín para salir rápido al show. He conocido la Janina Silly, que era preciosa también. Sí, divina. Vivía en una pensión, yo hoy no tenía lavarropa. Y ella vivía cerca de mi casa y yo caía con el bolso y... Usabas lavarropa. Me llevaba la ropa ahí, también he conocido a gente hermosa. Sí, pero bueno, es más divertido una, es más divertido una, que un día yo estaba en el premio Estrella de Mar y me dijo, ay, nunca te vi trabajar, yo sí a vos y no tengo nada bueno que decir. ¡Oh! ¡Ah, sos picante! ¡Tremenda! ¡Te las devolviste! ¡Bravo, bravo! O sea, que siempre tenía novios de dudosa procedencia. Procedencia. Un día en empresario, otro día jugador de fútbol, el otro día, un día en la 9 de julio decía, presidente, y yo dije, ¡guau! ¡Epa! ¡Epa! Eso es una declaración. Estás hablando unas... Costita, ¿y tuviste contacto actualmente, digo, con Mónica Ayos, después de tanto tiempo, te felicitó por tu crecimiento, ¿hubo personas que han valorado eso después? Sí, la Ayos, la última vez que la vi, vino de invitada a nuestro diván, lo de Vero Lozano, que aprovecho para agradecer al canal que nos dejó hacer el móvil. Y claro, y nos hemos encontrado en esos momentos hermosos. Yo hice el show el día que se casó Mónica con Don Oliveira, e hicimos todo el show, todos artistas del Ander, ella con una generosidad enorme, nos ayudó con todo. Sí, yo he conocido gente preciosa. El día que yo lo conozco a Flavio, salgo antes del show y me dicen todo, me dice el dueño, en un lugar que se llamaba Titani, me dice... No, no, no vino el productor. Me dice, no sé qué vas a hacer hoy, nadie habla español. Era ponerle cuatro, el alquiler vencía el cinco. Le digo, yo salgo igual, ¿eh? No, me dice, pero nadie habla español, nadie te va a entender de nada. No, no, le digo, yo salgo igual. Entonces hice el show hablando toda la noche, un dialecto que nadie entendía, pero había una parte que yo tenía que ser específica con un tango. Yo recité el tango y lloré todo, porque yo soy muy actriz. Y terminó el show y... Yo lloraba porque decía, mirá lo que tengo que hacer. Entonces, pasa un tiempo largo y me escribe Flavio Mendoza y me dice, ¿vos escribiste el monólogo del tango? Sí, bueno, yo voy a trabajar, voy a armar un show de tango, tráemelo. Flavio estaba esa noche que yo recité un tango para 25... Por eso uno nunca sabe quién te mira. Es bárbaro eso, ¿eh? Yo acá al Teatro Lola Membrí, es la primera vez que vine, vine en el año 95, peleada con mi familia. Yo tenía 14 años, yo había ahorrado peso por peso para comprarme el CD del Beso de la Mujer Araña de Valeria Lynch. Sí. Cuando yo aparecí con ese CD en mi casa, mi padre dejó de hablarme. Entonces, ahorré pesito por pesito para comprar el pasaje, que salía 25 mangos también para venir a ver el Beso de la Mujer Araña de Valeria Lynch. Y mi hermano me regaló la entrada. Entonces, yo el viernes pasado estaba acá, acá arriba, festejando mis 40 años y yo dije, es de verdad recorriste un largo camino. Esa es la parte que a mí más me gusta. Que yo, como les dije antes, ¿qué me van a hablar de amor? Si yo venía acá a la puerta a pedir un autógrafo. Y yo he hecho, y con mucho amor y mucho orgullo. Yo tengo un autógrafo de Elena Tazisto. Yo tengo cosas hermosas en mi vida. Sí. No, te quería preguntar, que te está yendo bárbaro, a Lisi también. ¿Te gustaría o tenés en la fantasía un programa juntas? Pero tendría que ser en un horario porque estamos presas. Tenían que ser directamente de algún penal. De Batán, de... Alguno más liga, porque se potencia en ustedes. Hacer un recorrido por el sistema penitenciario. Juntas de potencia. Ay, no, sí. Bueno, el viernes pasado vino y en un momento yo tuve que parar con las anécdotas porque si no ya era un show, ya era una cosa tan nuestra, tan hermosa igual. Sí, sí, sí. La gente la ama y hay gente que me quiere a mí porque la quiere a ella. Y también es lindo saber que estamos ocupando lugares de importancia. Decime, en el unipersonal, ¿qué vas a hacer? Me imagino que habrá muchas cosas tuyas, pero hay... Vos sos una mujer tan leída. ¿Vas a incorporar alguna historia de alguien aparte en el unipersonal o no? ¿De qué se va a tratar? Tengo, tengo... Hay una parte donde yo le cuento a la gente lo que es la inversión, pero no la inversión, la inversión de que se invierte el papel. Porque cuando la gente va entrando a la sala, yo escucho todo lo que pasa en el camarín. Lo escuchás, el teatro tiene esa magia, tiene ese duende. Y vos estás en tu camarín y escuchás la que llegó tarde, la que llegó peleada, la amiga que estafó a la otra y le dice, compra la entrada que yo te la pago en el teatro y nunca abrió la cartera. Yo todo eso lo escucho. Entonces, yo lo quería contar a eso, pero no encontraba las palabras. Y justo me cae, pero me cae de verdad, literal, en mi casa un libro de Mario Benedetti. Entonces, con un poema que se llama Todavía. Entonces, esa parte del show aprovecho para hacerle un homenaje a Mario Benedetti, que para mí es mi poeta, porque es el poeta que habla como a mí me gustaría que me hable un hombre. Después tengo la parte del tango, donde cuento historias del tango. Y después tengo en el final una cosa muy íntima, que es cuando yo como que termino de deconstruirme y donde de verdad siempre me traspasa la emoción. Yo digo, ¿algún día dejaré de emocionarme en esta parte? Creo que no. Porque es cuando yo hablo del mañana. Y para hablar del mañana hablo de las historias de los poetas que me fueron haciendo ver que mi vida era triste, ponele, pero que había muchas cosas hermosas y había palabras para ponerle texto a los dolores. Eso es lo que yo más le agradezco a los artistas que me anteceden. Que yo cuando los fui a ver me hicieron de verdad, las lucecitas de escena me hicieron pensar que algún día todo iba a tener sentido. Y lo tiene. Yo estoy acá hablando con ustedes. Mira si no lo tuvo. Costa, qué lindo lo que contás. Pero recién te escuchaba hablar y decías que vos y Lisi hoy ocupan lugares de importancia. Importancia en el medio. ¿Qué opinás vos con respecto al tema de la inclusión? Porque hoy, digamos, bueno, en este canal está la chica de fuego, con Edith, está la Barbie con la negra Bernasi. Sí, con Edith, a la tarde. Celeste está en el noticiero en Telefe. Digo, ¿qué opinás con respecto al tema de la inclusión? ¿Está avanzado? ¿Falta? ¿Cuál es tu opinión? Siempre va a faltar porque la mayoría de nosotras fuimos arrojadas por un sistema, por un estado, por una condición, y porque todas pensábamos que no servíamos para otra cosa. Entonces, si vos te fuiste a los 13 años de tu casa y viniste acá, somos todas migrantes. Yo me vine a la casa de mi hermano, pero la mayoría de las chicas se vinieron directo a la calle. Entonces, si vos a los 13 ya estás en una esquina, no hablemos de poder tener acceso a la educación. Entonces, la ley que salió ahora, la ley de cupo laboral trans, tiene la imposición, hay que emplear a las chicas. Lo que yo sueño es que de acá a unos años no haya obligación, sino que todas mis compañeras estén capacitadas para ejercer puestos de trabajo importantes. Y que nosotras, las que tenemos la responsabilidad de comunicar, también podamos tener un espacio como este, donde la gente no nos vea como solamente que decimos cosas divertidas. Porque en ese lugar siempre también nos quedamos nosotras. Vos estás todo el tiempo cargándote y todo el tiempo, queriendo ser graciosa, pidiendo por favor que te llamen de nuevo. Entonces, ese es mi triunfo. Que yo les patí el tablero y se... Iba a decir cagar, pero es muy joven. Entonces, eh... Bueno, eso es lo que decía Flor de la B en un momento. Claro, yo la intratable... Que la criticaron mucho a Flor también en un momento, porque ella decía, yo no me quiero reír de mí. Dice, no quiero... O ya lo hizo, claro. Ya lo hice, dice, no me quiero reír más de mí. Y también me olvidaba de la conductora del noticiero de Canal 7 también. Tal cual. Que también está ocupando... Diana Surco y me pongo de pie, la mamá. Diosa. Por eso me puse a estudiar yo en esta pandemia. ¿Cómo la ves, para terminar, que ya tenemos que cerrar la nota, ¿cómo la ves a Lizy como abogada? Porque yo la veo que sigue estudiando. Ay, fábulo. Los otros días rindió en el... En la radio. ¿Ves? Pero ¿ves lo que es? La Lizy rindió en la radio. Y ojalá todas, todas mis compañeras y todo el mundo que tenga ganas de estudiar, pueda rendir mientras está laburando. Mirá lo que te digo. Mirá cómo avanzamos, ¿eh? Es mi... Ese es mi deseo, claro. La otra vez se lo dije, el otro día fui al programa de Jay Mamón y me hice hacer un vestido para ir a lo de Jay. Qué lindo. Entonces, yo digo, antes una se hacía vestidos para ir solo a lo de Mirta porque era un lugar súper importante. Lo sigue siendo, claro. Pero mientras más voces haya, mientras más diversidad haya... O sea, los móviles que yo empecé haciendo con ustedes siempre fueron en el teatro, en mi lugar de trabajo. Eso habla de una apertura y de un montón de cosas hermosas. Qué bueno. Y que ustedes nos dan la posibilidad de visibilizarlo. Lo próximo es que no haya que visibilizar... Que ya sea común. Claro, claro. Que sea lo más natural del mundo. Exactamente. Costita, querida. Claro, esto. Claro, lo más natural. Son los primeros años, cuesta, pero después va a ser... El jueves te espero, sí, te espero. Te prometo que sí. Tengo una lista, me van a matar. Bueno, te mando un beso, un abrazo enorme, un placer. Y como siempre... Tiene mucho evento la... ¿No? Después te cuento. No se me entera, él. Es que vos... Es el último segundo. Sí. Los espero a todos, igual y a toda la audiencia este jueves, aquí el primer, en el jueves santo. Hoy es Domingo de Ramos. Sí, claro, claro. Sí, sí. Yo tengo el olivo, todo guardado. Sí, mamá también. Pero el tema es que vos armás un evento y decís, viene tal, viene tal, viene tal. Y si viene a Rocasalgo, ya está. Top, ¿entendés? Entonces por eso le llega. ¿Qué? ¿Cómo te quiero? Nos vemos el jueves acá en Lola. Dale. Gracias a mi producción, a Circus Alberto Raimundo, que es el que apuesta para que hagamos esto. Besitos. Besos. Chau, mi amor. Hasta pronto. Chau, Dieguito. Gracias.